Ilusiones Ilusiones, las que me hacía cuando paseabas junto a mi lado Mis canciones, te las dedico con gran amor, con todo el cariño que te he brindado Las razones, que por las cuales tú me dejaste fue por celoso Tú sabías, que te quería con todo el alma, que para mi eras lo más hermoso Porque soy celoso, ahora no quieres verme Porque soy celoso, has dejado de quererme Porque soy celoso, me he quedado solo y triste Porque soy celoso, mi amor tú ya te me fuiste Te pedía Que no miraras a nadie más que a mis propios ojos No entendías, que te adoraba más que a mi vida Que te quería, que te quería Las razones, que por las cuales tú me dejaste fue por celoso Tú sabías, que te quería con todo el alma, que para mi eras lo más hermoso Porque soy celoso Porque soy celoso, ahora no quieres verme Porque soy celoso, has dejado de quererme Porque soy celoso, me he quedado solo y triste Porque soy celoso, mi amor tú ya te me fuiste Porque soy celoso, mi amor tú ya te me fuiste Porque soy celoso, me he quedado solo y triste Porque soy celoso, me he quedado solo y triste Porque soy celoso, me he quedado solo y triste Gracias.